La poesía de Calderón de la Barca, en era de cinista, y hasta 1927 en que decide fundar su secteto nacional de Cuba, que después en 1969, cuando Piñeiro desaparece, le llamaron secteto nacional Ignacio Piñeiro. Oye, Ricardo, estás diciendo rumba, estás diciendo somos, ¿por qué no hagas así, sin hacer la historia del trabajo? Una pequeña explicación, ¿cuál es la diferencia entre rumba y somos? Bueno, la rumba inicialmente en Cuba se hacía con tambores y cualquier utensilio que se tuviera a mano, instrumentos de trabajo, y es una manifestación folclórica porque tiene sus orígenes en el África, que después cuando los esclavos y los no esclavos estaban en Cuba empezaron a manifestar su manera de hacer, y como tú sabes, Cuba es una isla de una mezcla increíble de etnias del África, de España, hasta de China y de la India. Y bueno, la rumba era una manera de manifestar la alegría en los carnavales y en las casas particulares. Y eso se le llamó desde que prácticamente en el primer siglo, después de haber sido descubierta de Cuba, se le empezó a llamar rumba. Oye bien, ¿y el son? ¿Cómo es la historia del son? Que el son es de Santiago, que el son es de La Habana, ¿cómo es el dolor? Hay que empezar diciendo que la información que se tiene es que el son nace en Oriente, en las montañas del Oriente. Pero ha habido una avergación en la historia de esta explicación que se da, porque a la luz de Oriente, los que saben algo de música saben que un ritmo no es lo mismo que un género musical. Y el ritmo del son está en todas las regiones de la isla nuestra de Cuba y en el área del Caribe, inclusive en la costa caribeña que ustedes poseen. Bueno, aquí tenemos dos vallenatos. Bueno, entonces el ritmo del son es dos por cuatro y tiene sus características. El ritmo, pero el género musical que hoy conocemos como somos, que tiene como basamento un ritmo, tiene una estructura en que hay un formato instrumental que lo define. Y cuando tú logras que un ritmo tome un formato instrumental, tome una estructura de introducción melódica, rítmica y los componentes que lo caracterizan. Entonces ya estamos hablando de un género y ese género es el son. Por lo tanto, a la hora de hablar, muchas personas de decir que el son nace en Oriente es porque se están refiriendo al ritmo del son. Pero el género del son como tal, con todas esas mezclas que había son en distintas regiones en el centro, en el Oriente y en el Ocidente, se conforma el género del son en La Habana. Y eso es un proceso que nadie sabe quién fue el que... O sea, muchos contribuyeron, pero pocos saben quién lo creó. Y por lo tanto, se dice que un proceso de creación es un momento en que cristaliza. Y eso es lo que pasa con el son. Muchos contribuyeron al son, pero como género musical, el que lo cristalizó fue don Ignacio Piñeño. Bueno, y don Ignacio Piñeño tenía canciones que han trascendido, que siguen siendo éxitos y todo el mundo las sigue cantando y hacen parte ya del patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, hay una canción muy linda que se llama Suavecito, que aquí se odió muchísimo, además de este Piñeño, por Oscar de León. Suavecito. ¿Cómo es esta historia de Suavecito? Suavecito surge... Para que tengan una idea del genio creador de Ignacio Piñeño. El son suavecito es la única obra de Ignacio Piñeño y posiblemente del mundo que su autor la compuso en tres países. La comienza en La Habana cuando sale en 1929 a la Feria de Sevilla, en España. En la Bahía del Salvador encalla el vapor y tiene que estar allí tres días y no pueden bajar del barco y viene una pequeña delegación de amigos. Y entre eso venía una muchachita, una joven que le decía que se llamaba Carola y decía que le gustaba el son suavecito. Y cuando llega a España el sexteto nacional, Piñeño compone ya la estructura, el son como tal y le dice que es suavecito. Pero empiezan a tocarlo y se va enriqueciendo con cuartetas. O sea, Piñeño podía cuatro, cinco, seis, ocho, hasta diez cuartetas según bailaban los españoles. Usted puede imaginar los españoles bailando un son. Si uno lo toca suave no lo pueden bailar. Entonces, ya en la Feria de Sevilla, que comenzó el 10 de octubre de 1929, una mujer tiene problemas con su esposo porque iba todos los días a ver a ese pedo y bailaba. Y ahí es donde Ignacio Piñeño termina de introducirle una de las cuartetas que dice que el son es lo más sublime para el arma divertida y se debería de morir quien por bueno no lo estima. Suavecito. Esa es la historia de suavecito. Óyeme, otra cosa. Esta es la cuarta generación del secretario nacional de Cuba. ¿Cuáles han sido los directores de este trastorno de la vida? Bueno, en el 90 años el primer director y fundador fue Ignacio Piñeño. Después, hubo un tránsito en que Piñeño se alejó un poco de la música, pero seguía con el ceteto y la dirección la asumía Lázaro Herrera, que era el trompetista y fundador. Después, en el año cuando triunfó la revolución, Ignacio Piñeño le entrega a Rafael Ortiz Mañón Buc, el famoso compositor de la conga, 1, 2 y 3, le entrega a la dirección del ceteto nacional. Había un cantante que entró junto con Rafael Ortiz, que se llamó Carlos Embale. Al fallecer Mañón Buc, Rafael Ortiz, Carlos Embale asume la dirección del ceteto. Y al fallecer, en el año 98, Carlos Embale, nuestro director musical, que hoy lo van a ver aquí, que cantaba con Carlos Embale, asume la dirección, no antes hubo un tránsito que Aimee Richa, hubo un tiempo que estuvo de director, un guitarrista que pasó por el ceteto. Y ya definitivamente, en el año 2001, el maestro Eugenio Rodríguez, quien asume la dirección artística y musical del ceteto nacional. El famoso RASPA. El RASPA. Oye, me lo reconozco, ya que estamos hablando de cantar. Además de Mañón, del RASPA, ¿nombre de otros cantantes importantes que partaron por el ceteto de Piñeño? Fundador, Averardo Barroso. Alfredito Valdés. Estuvo, eh, José Hito Núñez, uno de los grandes. Estuvo, eh, hay el ceteto de Guernando. Uno que comentamos aquí, Bienvenido Grande. Bienvenido Grande a Cantó, porque hacía duro con Marcelino Guernando. Después estuvo, eh, otra vez entró José Hito Núñez en la etapa, y ya en el, cuando triunfa la revolución, estaban estos veteranos, pero se sumó Carlos del Mala. Y un cantante también muy conocido en Cuba que se llamó Carlos Sique. Pero en la voz segunda, durante casi 76 años, fue Bienvenido León. Bienvenido León. Bueno, oye, hay una cosa. Además de los grandes ejércitos de Piñeño, Castillador, Eduardo, Echárez, Cinta, hay una canción muy linda del ceteto, que se llama El Sol y sus instrumentos. Hablamos de estos instrumentos. Bueno, eso, esa, esa, esa obra la repuso un trecero que en los años 70, 80, participó en el ceteto nacional, que fue Israel, el tercero Israel que le decían Guantánamo. Y compuso ese, ese son, y lo, junto con otro compositor, que no me recuerdo bien el nombre ahora, y compuso el sol y sus instrumentos. ¿Por qué? Porque, este, este tercero Israel era de Guantánamo, por eso le decían Guantánamo. Y quiso hacer en los años 80, con el auge de la salsa, decir que el sol no había muerte, que el sol tenía sus instrumentos, tenía su manera de hacerse. Y ahí es donde viene la anécdota, acerca de por qué se hizo el tejido. Bueno, siempre se habla mucho de que, sin clave y bombón no hay sol. Bueno, eso es uno de los aspectos que tengo yo en cuenta en mi enfoque, para explicar que el sol es habanero, porque en, en la zona oriental, no se conocía la clave. Y el bongó, viene del bongó Echeleya. Y estamos hablando de estos dos instrumentos, son de origen carabalí, que en Cuba se convirtió, la cultura carabalí se aplató, y se convierte en el abacuá. Y estos son dos de los componentes de la orquesta abacuá. Por eso nosotros decimos que el sol, entre otros aspectos que pudiéramos hablar, tiene su conformación como género musical en la Habana, porque la cultura carabalí, en este caso, del abacuá, la orquesta abacuá es solamente privativo de la Habana y Matanza. No existe en otro lugar del país. Y por eso es que los viejos que son más sabios que nosotros, en aquel tiempo fundacional del sol cubano, decían que sin clave y bongó, no hay sol. Ese es uno de los elementos que explican por qué decimos que el sol no ha sido la Habana. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis para decirles que después de la presentación del Centro Nacional de Cuba, tendremos la oportunidad de apreciar a Ben Bacurá, una cantante paraquillera. Así es que esto va a malar, va a ser bien sabroso. Una cosa, ¿cuál es el estado del sol cubano en estos momentos? ¿Qué pasa en Cuba con el reggaetón, con otros ritmos y otras cosas? Bueno, mira, siempre me preguntan acerca de esa polémica del reggaetón, y te voy a decir algo que siempre digo a mi manera. Cuando el sol, en 1800, 90, 85, 90, finales de aquel siglo, empezó a practicarse en La Habana, era prohibido, y era prohibido por, porque estaba prohibido por la guerra que había de independencia, que tenía nuestro independentista, estaba prohibido cualquier manifestación que tuviera que ver con negro, con tambores, y entonces, sencillamente, sucede que el sol, en sus inicios, era lujar, fue una expresión de las clases más humildes, de las clases más explotadas, de los más guinados, que la colonia española tenía esa manera ahí. y surgió precisamente con letras juzgadas, con letras agresivas, pero llegó un día, un señor, que en 1928, lo nombraron como el poeta del sol, y que hizo ese señor, le hizo una estructura musical, una instrucción, un cuerpo al tema, y un cierre, le puso letras bellas, puso a cantar a un solista, a improvisar décimas cuartetas bellas, con un lenguaje rebuscado, le agregó una instrumentación, un formato, que lo consolidó, al introducir la trompeta, como sexteto, de siete integrantes, y ese sol, que era un lugar, en sus inicios, que era marginal, ese hombre, lo transformó en algo bonito, elegante, y ese fue Ignacio Duñeiro Martínez, el creador, de hecho, al ejercicio, bueno, lo dijo, entonces, el reggaeton, tiene que evolucionar, a lo que, debe evolucionar, o sea, a perfeccionar, hoy tú no te has fijado, que los grandes, reggaetoneros, usan traje, de cuello y corbata, están utilizando letras, lo están mezclando, con otros ritmos, ya no es como empezó, hace más de diez años, traje agresivo, ya han mejorado, eso, y por lo tanto, el reggaeton, es una manifestación, del pueblo, una manera, incluso, de rebelarse, entonces, la música, no es mal, lo que es mal, es, si la música, está bien hecha, o está mal hecha, por lo tanto, de esa epidemia, no se salva nadie, del reggaeton, no se salva nadie, porque eso ha sido, ilustrado, porque los medios, masivos, que te proponen, cada día más, con más fuerza, lo que es comercializarme, y lo bueno, y lo hermoso, a veces, no se comercializa. Oye, Ricardo, ¿cuál es la instrumentación, precisa, del senteto, los miembros actuales? Bueno, un senteto, tiene siete integrantes, por ejemplo, el tres, cubano, ¿quién es el tercero? El tercero, es José, Rodríguez, tenemos, en las maracas, y dos primas, Cris Píndica, tenemos, en la guitarra, y segunda voz, a la Roberto Sacer, tenemos, en el contrabajo, a Raúl Sacer, tenemos, en la trompeta, a Alberto Lluver, que es el más joven, de esa, cuarta generación, está, el maestro, Eugenio Rodríguez, que, lleva las claves, y la voz, principal y líder, una voz característica, del sol, y, está, Fran, el matador, Moro Sacer, que es, el bombocero, y director general. Bueno, a ellos, son los que vamos a, escuchar, en este momento, muchas gracias, disfruten, y bailan. Funda, el senteto, nacional, para el orgullo, de los jugados, que llamó, el senteto, de Cuba, 90 años después, la cuarta generación, sigue cosechando éxito, por el mundo, 43 naciones, 557 conciertos, 3 nominaciones, a Grammy, señoras y señores, directamente, desde La Habana, Cuba, 7 hombres, un solo corazón, de Cuba, y para el mundo, el pueblo nacional, y para el mundo, 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo